Día Gris gente, y bienvenido a un nuevo video un nuevo integrante la loquita ahí, una hembrita estaba buscando una hembra azul o una hembra halutina y busque hembra halutina como 3 meses y no conseguí luego dije ta, una hembra azul y no conseguí y esta fue la que conseguí, así que ta, mientras sea hembra bueno nada gente, ahí tienen el albino que escándalo, como les decía el albino y acá la hembra, así que nada, sacamos el alambre este no sale entonces esto no vuelve, no te escape eh acá cuando queda de todo mal, viste dejo el terreno agar pase doña, pase bueno ahí pasó bueno ahí pasó y nada, ahí quedó el casal y nada, falta que consiga el nido nomás le muestro el nido que tengo le aconsejo que que no compren el nido que hagan los nidos ustedes los nidos que venden son muy pequeños y cuando sacan 6 huevos no entran imposible que entren así que nada hagan ustedes los nidos y hagan los más grandes de los que son los que venden es el consejo que le doy nada, antes que me olvide les comento que casi somos 2000 en el canal casi somos 2k somos 1957 así que nada, somos 2000 como quien dice nada, le agradezco a todos también estamos subiendo este video no en adelante, este video osea el próximo video y en adelante grabo con esto así que bueno se supone que aumenta la calidad de los videos y nada vemos que pasa gracias a todos nos vemos